Dale mami, dale mami, dale mami This is the real, man Que aquí hay de toto Dale mami, no le pare que aquí hay de toto En el VIP andamos rodeado de toto Y si tú quieres party, pues aquí tenemos toto Contigo no rompí, yo me lo gasto toto Dale gente, me lo gasto toto Yo te voy a comprar de toto Si tú me pones ese toto toto Yo sé que te gusta el reggaetón Pero esto está mejor, lo produce Pedro Caldero Aquí tenemos botellas de ciro Manzana y melocotón Y pa' como andamos con to' el flow Hoy estoy que me lo gasto toto Y sé contigo mucho mejor Así que mueveme ese culo pa' atrás Pómate esa chapa, vibra No te me preocupes de na' Que aquí siempre hay pa' gastar No tengo IVA, pide lo que tú quieras Que baje con un millón en la cartera Prende un porro, haz lo que tú quieras Que lo hacemos medio de la carretera Mueve esa chapa de ella pa' acá Che contigo me voy a quedar Si tú eres menor, no le pare a na' Que esta noche contigo lo voy a gastar Me defilo lo que yo por mi cuello Me pagan por salsos, dicen que yo soy bello Donde la gilipollas jalando cabello Me gasto con ella lo que sean de ellos Tengo lo que quiera de ti, nada me hace falta Una cubana loca por quitarse ya la falda Tenemos siro, ta' bien Tenemos dinero, ta' bien Tenemos el flow, ta' bien Y to' los totos también Los billetes ya no son los de diez Solo con mujeres va más de cien Tú no ves de totos sin timidez Que para gastar tengo liquidez, yeah Dale mami R-U-F-U-E Dale mami Dale mami Pégate que te voy a meter cabrón Si tu gato se moquea, dile que aguante presión Que esta noche tú eres mía y vamos pa' la habitación Vamos a bailar bien pegado con un reggaeton pegado Que la copa se me suba y me ponga descontrolado Cuando acabe el party nos vamos para otro lado Dale mami, pégate que me tienes desesperado Cómo me lo mueve esa gitana Todavía no sé cómo se llama Pero esta noche va pa' mi cama Y lo que pase esta noche son de la mañana Mueve ese culo que por ti lo gasto todo Bailándome reggaeton en la pista Pedro Calderón Mueve ese culo que por ti lo gasto todo Bailándome reggaeton en la pista Pedro Calderón Por ti me gasto lo que tú quieras Bebiendo mojesto la noche entera Pero después nos vamos pa' bajar la bellaquera Que como ese tostito como tú prefieras Dale, cuando quieras nos vamos de aquí Que estoy loco de vernos los dos sudándonos en una suite Ponte en cuatro mami Que te voy a meter pa' que tú no te olvides de mí Yo me lo gasto todo Cada vez que me voy contigo Me gusta gastarme en ese toto Siempre lo llevo en el festivo ÉsĄbergамен dependencia Que bien, te ve Te estás de goma, lo llevas a sosten Dale mami, que te voy a meter Que estás caliente como una sartén Ten, 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 toma Ten, 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 toma Ten, 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 toma Pégate pa' que yo te lo coma Contigo lo gato todo Contigo lo gato todo Contigo lo gato todo Contigo lo gato todo Fatality